¿Cómo están queridos amigos? Los saludos a mi amigo Musoc desde mi página Inca Renato, ya que otra vez, y esto ya me parece absurdo, me parece indignante, han bloqueado mi página Musoc durante un mes y han borrado el último video que hice donde hago una sátira de lo que ha hecho el señor Guaidó en Venezuela. En ninguna parte del video he ofendido a nadie, he incitado a nada a nadie. He hecho una sátira de acuerdo a lo que ha pasado en Venezuela y he dicho algunas verdades que seguramente les han molestado a algunas personas. Mi página Musoc está siendo bloqueada porque no les gusta escuchar lo que verdaderamente está pasando y vamos a hablar en serio. Nadie quiere hablar sobre el tema de la inmigración masiva. Los medios de comunicación, porque obviamente reciben su pago, no quieren tocar este tema con la seriedad que se debería de tocar. Estamos en un país tercermundista con gravísimos problemas, ya me cansé de repetir todos los problemas, ya tenemos un millón de inmigrantes que tampoco están viviendo en buenas condiciones, que también están siendo explotados, viven en pobreza, otros están mendigando, ya. El próximo año va a entrar un millón más de inmigrantes. ¿Por qué? Porque nuestro gran presidente, dicho sea de paso, me han criticado de la broma que he hecho de autoproclamarme presidente, de que nadie ha votado por mí, y yo les pregunto, ¿quién ha votado por el señor Vizcarra? No está en el poder porque lo han puesto, porque su ex jefe es más corrupto que él, Pedro Pablo Kuczynski, que salió por corrupción, y ahora vamos a pensar que el señor Vizcarra no sabía nada, nada de lo que hacía su jefe, por el amor de Dios, ya. Nadie ha votado por el señor Vizcarra tampoco, ya. Así que en este mundo yo pensé que vivíamos en un mundo libre, pensé que vivíamos en un país democrático, donde se respeta la libertad de expresión, que está en la constitución política. Todos tenemos derecho a la libertad de expresión, tenemos derecho a tener una posición política, y tenemos derecho a participar en la vida política de nuestro país, llamado Perú, si es que así lo consideramos. Yo no sé por qué una página de Facebook, una página de internet llamada Facebook, tiene la autoridad para censurar a alguna persona u otra, cuando en su universo de videos tienen porquería y media, tienen asesinatos, tienen violencia, tienen odio, ya, y me censuran a mí por decir cuatro cosas que son verdad. El señor Vizcarra ha firmado el pacto migratorio, cosa que no es nada gracioso, porque el próximo año van a entrar un millón más de inmigrantes que van a traer mucho más problemas, porque no estamos en la capacidad, como ya se ha visto, de recibir tal cantidad de personas. O sea, ya lo probamos. ¿Ha aumentado la delincuencia? Respóndanse ustedes. ¿Ha aumentado la delincuencia? ¿Ha disminuido, ha aumentado el desempleo, incluso para los inmigrantes? ¿No han visto a los inmigrantes en las calles vendiendo dulces, mendigando? ¿Hay trabajo para todos en el Perú, incluso para jóvenes peruanos? ¿No se está violando la ley del refugiado 27891 por parte de esta señora Fachín y este señor Óscar Pérez Torres, que son parte del complot que está pasando en Venezuela, pero el problema de Venezuela tienen que resolverlo en Venezuela los venezolanos. No pueden traer a nuestro territorio ese problema. Cuando ya me cansé de repetirlo, acá estamos viviendo en un país tercermundista. Ha salido un video de niños campesinos pidiendo ayuda y diciendo, ¿por qué primero los venezolanos y no nosotros? Para que salgan como yo les recomiendo, y eso ya lo ha dicho Rafael Correa, eso ya se ha comprobado en México. Los medios de comunicación corruptos y mermeleros que tenemos en toda Latinoamérica y en todo el mundo, la mayoría de ellos, reciben plata de los gobiernos corruptos para hablar cochinada y media y para meterse en el punto de vista de la población, para manejar la percepción social, para manejar el punto de vista de la sociedad a su antojo y tapar la cochinada y defender a sus políticos corruptos. Ahora todo el mundo está distraído con el tema de Venezuela. ¿No acaba de salir acusaciones de que el señor Vizcarra, que nadie votó por él, estaba relacionado con Odebrecht? ¿Cuándo se va a terminar de ver el tema de Pedro Pablo Kuczynski? ¿Lo van a investigar? La extraditación de Toledo, los congresistas corruptos. Ahora también se sabe que hay congresistas que han recibido dinero en campaña de Odebrecht. Estamos gobernados por un grupo de corruptos. ¿Saben qué es ser lo más triste de ser un esclavo? Que te guste ser esclavo. Y me ha dolido ver comentarios de gente joven que, ¿por qué tú haces esto de lanzarte? ¿Quién eres tú? Uy, o sea, no me conocen, me insultan, pero defienden a una sarta de corruptos que están en el poder. ¿Hasta cuándo no vamos a despertar? Vivimos en un país tercermundista, pobre, corrupto, con altas tasas de desempleo, donde la educación es pésima y la salud también. No hay servicio de salud para todos. ¿Hasta cuándo vamos a reaccionar y dejar de ser, de seguir siendo gobernados por una escoria de gente que no sirve para nada y lo único que saben es robar? Ojalá que salgan mucho más jóvenes. Ojalá que salgan jóvenes, hombres y mujeres, con nuevos ideales que quieran participar en política. Que amen este país y que no estén pensando en robar. Porque la corrupción, señores, es peor que el terrorismo. La corrupción es peor que un evento climático, que una catástrofe climática. La corrupción hace que el dinero pierda más plata que cualquier problema. La corrupción es peor que el narcotráfico. La corrupción mata más gente, porque mata gente de hambre, porque tiene a la gente sumergida en la ignorancia. ¿Estamos gobernados por corruptos? ¿Sí o no, señores? ¿Sí o no? Respóndanse eso ustedes. ¿Ya? Ahora, vamos a permitir que una página de internet censure a las personas. Han censurado a la señorita Mahra Medina. Han censurado a un montón de personas que me han dicho que cada vez que se toque el tema de la inmigración masiva, te censuran. Estamos hablando la verdad, señores. Ya no lo hemos visto por nosotros mismos todo este último año. El Perú está en la capacidad, tenemos la capacidad, la cantidad de policías, tenemos la cantidad de serenazgo, de seguridad, para controlar a tal cantidad de gente que ha entrado. La respuesta es no, y van a entrar más. No sé a quién le habrá molestado el video que he dicho, como lo he especificado en ese video. Yo habré dicho, algunas cosas las puedo tomar a la ligera, puedo exagerar, en algunas cosas puedo bromear, pero si ustedes analizan todo lo que yo digo, y compruébenlo por ustedes mismos en los libros en internet, compruébenlo, yo no estoy mintiendo, señores. El Perú necesita un cambio, porque estamos sumergidos en el atraso. Somos uno de los países que está en la cola del desarrollo. ¿Ya? Estamos sub, sub, sub desarrollados. ¿Ya? Somos un país que no ha invertido en infraestructura, que no ha invertido en industrialización, solamente exportamos materia prima y minerales. De eso sobrevivimos. ¿Ya? No somos un país donde hay ciencia, donde hay tecnología, donde se inventa cosas. Por eso que seguimos siendo un país tercermundista, gobernado por ratas asquerosas y corruptas. Y cuando sale un ciudadano común y corriente, respaldado por los derechos constitucionales que rigen en este país, porque todo está estipulado en la constitución política, tenemos derecho a hablar y expresar nuestro punto de vista político, acá nadie está incitando a nadie. Yo soy un joven común y corriente, pero que estoy harto de ver toda la porquería en la que estamos viviendo. Y cuando sale alguien a dar su punto de vista, ¿lo van a censurar? ¿Lo van a bloquear? ¿Eso les parece bien? Así empiezan las dictaduras y las represiones, señores. ¡Ay, Dios mío! Ojalá nunca pase lo que ha pasado en Venezuela acá. En Venezuela se ha cortado la libertad de expresión desde un comienzo y se ha descabezado a la clase pensante. Por eso no hay líderes. Por eso la población es tan como no saben a dónde mirar, porque no hay líderes. Y ojalá que salgan mucho más jóvenes preparados, conscientes, capaces, patriotas, que amen este país y que luchen por un futuro mejor. ¿Dónde van a vivir las nuevas generaciones en este país que estamos dejando? ¿Dónde van a vivir sus hijos en este país tercermundista que estamos dejando? ¿Eso es lo que vamos a dejar a las nuevas generaciones? Tómenlo como ustedes decidan tomarlo. Hay libertad. Tómenlo gracioso, tómenlo en serio, analícenlo, no analícenlo. A mí sus insultitos y sus comentarios estúpidos ni me van ni me vienen, señores. Ni me van ni me vienen. Yo tengo bien claro que en este país hay libertad de expresión. No les gustan mis puntos de vista, simplemente bloqueenme. Pero no nos pueden censurar. No nos pueden censurar. Nosotros no tenemos acceso a los canales de televisión ni a los medios de comunicación a cada rato, como esa lacra de gente que está haciendo política sin tener, incumpliendo la ley. Así que, por favor, señores. Ah, les pareció muy terrible esto. Esto ha pasado en Venezuela. Un idiota se ha autoproclamado presidente. Bueno, ese es un problema de Venezuela que ya no quiero ni tocar ese país. Yo me voy a concentrar en los problemas del Perú, pero de acuerdo a la constitución política del Perú que rige hoy en día, tenemos derecho a la libre expresión. Tenemos derecho a tener una posición política y tenemos derecho como ciudadanos independientes a expresar nuestro punto de vista político. Aplaudan y sigan a su presidente Vizcarra que nadie votó por él. Nos vemos pronto.